muy buenas tardes las tormentas han sido muy fuertes en las últimas soles en ampliaciones de la mitad norte peninsular y volverán a reactivarse a lo largo de la tarde casi en los mismos puntos de hecho fíjense a la madrugada ha sido intenso casi las mismas regiones y fíjense los avisos que por ahora mantiene la emet por precipitaciones por tormentas todos estos de nuevo en galicia con esas tormentas que también ayer se registraban en esta región el principal de asturias cantaria país pasco la rioja navarra de nuevo en soria en zaragoza en guadalajara y lo cierto es que seguiremos bajo la influencia de esa perturbación anclada casi estática hacia el noroeste peninsular dejando pues esas tormentas que volverán a acompañarnos con el arranque de la semana la imagen de meteosata anoche las precipitaciones tormentosas convectivas se registrarán en el centro luego iban muy organizadas creando casi una línea perfecta también a puntos pues eso de la rioja de soria de burgos de navarra del país pasco como veíamos y ojo porque la tarde volverá a ser complicada casi las mismas regiones y para mañana hablaremos de poquitos cambios y aún esta próxima noche de madrugada alguna tormenta registrándose en el interior pero será por la tarde cuando vuelva a gestarse la mayor adversidad convectiva sobre todo de nuevo mañana en puntos de aragón incluso norte de la provincia de teruel la rioja navarra país vasco en burgos también registrándose al final del día en el interior de lugo reforzándose en ese sector del país en león dándose en otras zonas del interior incluso interior de comida valenciana de albacete sistemas véticos como novedad podría caer alguna tormenta también en puntos del archipiélago balear con cielos en general poco nubosos en canarias y todo ello con esas temperaturas que sí es cierto que para mañana descienden de forma casi generalizada no obstante seguimos aún viendo valores que ronan los 26 en el centro y aún calor por ejemplo en zaragoza o en yeida con esos 33 de máxima volvemos tras un consejo con septiembre están llegando las lluvias que tanta en la app volvemos en unos segundos volvemos en unos segundos volvemos en unos segundos